Buenos días amigos, pues aquí venimos por el libramiento mexicali, libramiento mexicali en Tijuana. Este libramiento es para no agarrar y meternos adentro de mexicali. Si yo me metiera por mexicali, yo haría para cruzarlo aproximadamente como 40 minutos para salir donde voy a salir. Y por aquí lo agarro y en 15 minutos lo atravieso. Obvio, 5 ejes, 122 pesos. Nos vamos a Tijuana, Oxxo. Tenemos la cita para hoy a las 6 de la tarde. 6 y media. Apenas son las 12. Nos faltan 6 horas. Y para llegar son 2 horas de aquí. Vamos a ir. Bueno, les comento que me aventé 6 horas en el reten, casi las 7 horas ahí en San Luis de Colorado, llegué a las 8 de la noche y salí a las 2 de la madrugada, faltaban 20 minutos para las 2, entonces me quedé a dormir antes de llegar a Mexicali, ya me levanté a las 9 y media, me metí a bañar, a desayunar y aquí vinimos apenas, no como a las 10 me levanté, me quedé a dormir a las 3 y media de la mañana Talla assol allison, ya me quedé a 7,señor a la mañana, a la mañana y con la mañana chaoticción a la mañana y a la mañana, me quedé a la mañana y aquí余 de 와서 me quedé el No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Guardia Nacional ¡Suscríbete! 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 ¡Venimos otro guardia nacional! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!